Música Y hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy nos encontramos en Skyworks Y vamos a jugar unas partidas aquí total que nos da igual la vida Bueno chicos estamos ya listos y nos vamos, nos lanzamos porque... ¿Colo? Y yo que pensaba que no nos íbamos a caer, vaya 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 la caída del día Bueno 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 estamos en el mapita de las espadas esgurs para los españoles, para los que hablan español ¿sabes? Porque no todos hablamos inglés, en especial yo que nada sé esa palabra Vamos por el cofre de arriba, 1, 2, 3 y aquí ya lo alcanzamos Y bueno pues no nos llevamos gran cosa pero todo sirve, el amor y la guerra todo sirve Que no se la sabían esa, no se la sabían en serio Uy pensé que por un momento que era hacker pero al parecer no Menos mal que no sea que tal Aún así me estaba estameando No, 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 me va a ganar, 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 me va a ganar Me ganó, me ganó Siguiente partida, mapita de deportes Se escuchan muchos ruidos de fondo Básicamente son mis vecinos que no se callan No se callan Es que aparte de eso no me toca nada O sea, me tocaron los bloques 20 millones de bloques, por cierto Pero aparte de eso no me toca nada No me toca nada Pero bueno, mira, nunca hay que menospreciarla Nos llevamos todas esas redes No, 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 me va a matar Es que me mata, es que me mata ¿Por qué siempre contra mí? Es que lo que pasa aquí es que mi suerte en Skyward Skyward se acaba de acabar hace poco Porque es que hace poco gané 4 partidas seguidas de Skyward Entonces dije, está yendo muy bien Vamos a ponernos a grabar un poco de Skyward Para el canal Y entro aquí como si nada Lo que han visto hace 2 partidas Y que, cuál es mi sorpresa Que todo cambia y empiezo a perder A ver, a ver acá Vamos, más bien es una vaca Superman-tástica Ok, no, no tome presencia La pechera, la pechera, la pechera Este se creía troll por lo que veo Porque traía dinamita Y es que, no sé si hay alguien aquí Parece que no hay nadie Al parecer no había nadie A ver si nos encontramos Este cofre está abierto Así que alguien estuvo aquí Pero no tengo ni idea de dónde Este, no encontraremos un full diamante En esta ocasión Así que, nos preparamos Y, y toma El tipo, el tipo, el tipo No, pero porque él no se murió Y última partida Mapita de flores Esto se empieza a llenar Ok, quedamos justo en el agujero Lo que ya me indica muy mala suerte Pero, ¿qué le estás contando? Vamos a poner las cosas Cosas muy buenas No, pero sirven, sirven las cosas Sirven las cosas Y vamos a empezar rompiendo Todos estos bloques Para ayudarnoslos Y poder construir Eh, que no quiero que maten Oh, mira Se quemó Se quemó Me van a tirar Me van a tirar Ok Me hacen encantamientos ¿En serio? Estoy construyendo Pero sí me hacen encantamientos Y me caigo Y me caigo Pero me pegan el aire Pero me pegan el aire Ahora sí, chicos Última partida Otra vez mapita Es no buen Y creo que ahora Nada más vamos a agarrar un cofre Y directamente nos vamos a ir al centro Que si nos vamos a hacer algo Lo hacemos bien Si no, ni pa' qué Lo hacemos Y última partida, chicos Mapita de flores De grava Mapita de beer house Y ya hay un hacker en partida Hay un hacker en partida O sea No sé qué les pasa A los señores de Cubecrack Por qué permiten este tipo de cosas Pero pues ya que Full Diamond Este Necesito Necesito mi espada ¿Dónde está mi espada? ¿No escogimos el kit? ¿En serio no escogimos el kit de la espada? No, no, no En serio No sé No Mira, o estoy bien ciego Y no veo la espada O no sé Mi espada ¿Dónde está mi espada? Está ahí Lo que voy a hacer es bajar Y darle Pero no Pero es que esto es hacker Es hacker Es hacker Uy ¿Tapamos? Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Me ataca Cuando no tiene nada en la mano Que me raya ¿Me lleva? Bueno pues chicos Yo voy dejando las partidas por aquí Esta vez Mi mala suerte Llegan tanto Que llegan los hackers Y me matan ¿Sabes? Pero bueno En este caso ¿Por qué mis cosas están arriba? O estas no son mis cosas O tal vez No, ya no sé Bueno Nos veremos en el próximo video Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!